Hola Nico, que gusto saludarte, mi nombre es Cecilia Fernández, soy de la región de los Lagos del Sur de Chile y estamos proyectando para esta región algún complejo de Tainí. Quiero comentarte que el curso de Tainí fue realmente entretenido, cumplió todas mis expectativas, me sentí muy cómoda, me sentí, supe interpretar bien los conceptos y aquí estamos avanzando un poco en eso y realmente es para recomendarlo. Eso es lo más importante que yo puedo decir que la dinámica de la clase fue muy entretenida y fue muy clara y precisa. Por ahí vamos nosotros a encaminar nuestro proyecto. Que estés muy bien, mucho gusto. Música 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 Música